Saludan a Budelia, quiero informarte como ya se acercan las mejores épocas del año para la venta, para regalar a nuestros seres queridos un regalo especial, un perfume o algún detalle de yampal para tu mamá, tu esposa o para una amiga, también puedes aprovechar. Mira, tenemos este super paquetito que viene una cajita especial para poderlo regalar, esta cajita está preciosa y dentro viene el perfume acento íntim, intensi y más un labial muy bonito de color intenso que nosotros podemos regalarlo a nuestros seres queridos. Todo esto podemos adelantarnos para regalar en la Navidad, esta estará a la venta en campaña 12. Si deseas más información ya te voy a pasar el número de código con el que puedes solicitarlo y también su precio. Besitos.